¡Vamos a ver qué dijo Leonardo Jaquez cuando vio una foto de Simba en las redes de Simba! Ya todo el mundo sabe quién es Simba. Bueno, en Wikipedia está así ya. Exacto, en Wikipedia usted busca a Omar Fernández y dice, apodos, Omarcito y Simba. Miren, Leonardo Jaquez puso un tweet, dice, Mientras más del 99% de los niños y jóvenes dominicanos nunca han practicado ni practicarán polo, un hobby exclusivo de la casta perfumada. Mira, ya se está empezando hablando de casta. La casta. Ya le copió a mi ley, ya le copió a mi ley. Un hobby exclusivo de la casta perfumada. Omar Fernández, el niño, quien según el doctor Rondón, retiraba a sus compañeros universitarios del ascensor de la Pucamagma cuando lo iba a usar. Pabonea en sus redes prácticas de su hobby preferido sobre un caballo cuyo valor no debe ser de menos de 150 mil dólares. ¿Cuán dichosos son aquellos que disfrutan de estos privilegios financiados? Y esto, yo estoy de acuerdo aquí. Financiados con el resultado del ordeño público. Bien por ti, Omar. ¿Cuál Kalil Ache? ¿Cuál Ramfis? Ramfis Trujillo. Dios mío. ¿Cuál? Pero a Ramfis le quedaba, Ramfis tenía un porte para eso. Ramfis era hijo de Trujillo. Pero le quedaba... Y para seguir la tradición de los hijos de los presidentes, ¿verdad? Ramfis tenía elegancia para eso. No, pero Omar se ve muy bien ahí, ¿eh? Ay, ni parece Omar ahí. No parece Omar. No parece Omar. Mírenlo bien, háganle zoom. ¿Y qué parece entonces? No parece Omar. Un yokey del pelantillano. Yo no estoy cuestionando si es o no. Simplemente yo digo que ni siquiera parece. Él no parece ahí. No parece Omar. Esa foto yo no sé. Esa foto debe ser vieja, ¿no? Esa foto... Sí, porque es amar. Amá gordito. Se ve muy chudito. Amá gordito. No se ve tan ya tan... No estaba tan maduro. Es que no es el mismo Omar que ahora. Ha cambiado todo. Muchas cosas. Hasta su hobby. Yo lo vi en un video, por ejemplo, que no se corresponde a un muchacho que practica polo haciéndose un pan con mantequilla ahí en la cocina de la forma más humilde que se puede mostrar. O sea, la forma más humilde de él. Un pan con mantequilla. Entonces, ¿esa foto fue durante el periodo de su papá mientras el papá era presidente? Ah, pues no sé. No, no sé. No. No, no creo. Pudo haber sido... ¿La última? Pudo haber sido... Yo te digo, antes de que lo metieran a esto de que vas a ser diputado. ¿Cómo así, papi? Sí, vas a ser diputado hoy. Quizá antes de eso. El muchacho estaba en su hobby, en su vaina de... No, y cuidado. Se acabaron los jueguitos esos de polo, esa vaina, porque eso no representa lo que tú ahora quieres vender. Y los paseos en yate. No, eso se acabó. No, no, no. No, no, cuidado. Claro, eso se acabó. Ahora es pan con mantequilla. Los videos tuyos, pan con mantequilla. Y lo más, tocando piano ahí. Pero más... Y no son los amigos del papá que le pagan eso también. Porque el papá... Al papá le preguntaron que cómo se mantenía después de haber sido presidente. Ah, sí. Que acuérdate, le preguntaron. Y señor expresidente, ¿y a usted le alcanza con el sueldo de... que recibe por haber sido presidente? Bueno, uno tiene sus amigos, que a uno lo ayudan, que esos amigos... Que son... Pero ven acá. Agradecidos. Así lo dijo. Seguramente le pagan el club a Omar. Los caballos. Pero claro, pero imagínate, cuando tú eres presidente, tú sabes la gente, o el grupo de poder que tú beneficias, los grupos de poder que creas alrededor de ti. ¿Es lógico eso? Ahora, yo creo que analicemos el video que vimos al inicio del corte, un video con unas declaraciones de Omar Fernández sobre la ideología de género. ¿Qué le parece a usted esa declaración de Omar Fernández? Yo estoy de acuerdo con Omar en el sentido de que la educación, y sobre todo en el tema de la sexualidad, porque por ahí es que va, ¿no? El tema de la sexualidad es algo muy delicado. Creo que lo hemos conversado en otras ocasiones. Bueno, creo que está más fuera de cámara que aquí. Que uno, creo que uno no debe de interferir. Yo no soy tampoco del otro al bando, del que ataca, tú sabes, de los ultraconservadores y misericordios. Yo creo que sí, que la sexualidad es algo que hay que dejar que los niños y las niñas vayan definiendo qué es lo que quieren. Y uno tratar de decirle las cosas que hay. Y en un país como este, donde la sexualidad es un tema complicado porque tenemos el más alto índice de embarazo infantil de la región, pues sí se debe hablar de prevención, ¿no? Y de las cosas que se deben usar. Mira, aquí hay preservativos, se usa esto, y con eso yo creo que hay que hacer una campaña masiva. Así como el dengue. Entonces, así como hablamos del dengue, que se debería hablar del dengue, se debería hablar de eso. Ese tabú sí lo deberíamos romper. Todo ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo que ese tipo de campaña preventiva. Ahora, eso de influir en ideología de género, como hay en otros sitios, donde temprano te dicen, mira, si tú quieres ser niña o ser niño, hazlo temprano. Pero eso es para financiarte cirugía y que la industria de la medicina y farmacéuticas se beneficien. Entonces, ya ahí uno no está de acuerdo. Ahí yo estoy, estoy cónsono con lo que en línea general, dice Omar Fernández. Ahora bien, es raro, es raro que que un hijo de Leonel Fernández se muestre de una forma tan conservadora. Me parece raro. Charro. ¿Pero por qué conservadora? No entiendo eso. Sí, porque él habla de lo papi, de lo papá, qué sé yo, qué sé yo. Sí, pero él habla, él habla así. Yo tengo líneas generales, pero cuando él va cerrando, que lo padre, que eduquen, que lo padre, den formación. Eso no es cierto que aquello. no, ya eso, ya eso es, ya eso va más, él está, él está hablando a las familias dominicanas, porque hacen su estudio demográfico, autopolítico, y verdad, y su encuesta, y entienden que sí, y es así en efecto, que la sociedad dominicana es en sentido estricto conservadora. Y creo que lo hace más para eso. Y cuando él va cerrando, que dice que los padres decidan esto que aquello, tú sabes, ya ahí me da el tufillo de conservador, que de verdad no entiendo, porque al final del día Leonel Fernández se mostraba conservador en muchos aspectos por beneficio político. Él fue el heredero a nivel de voto duro de Joaquín Balaguer, y es lógico que él quisiera mantener ese caudal, pero uno sabe que en la práctica Leonel Fernández muchas veces no se comportaba como tal. Leonel Fernández viene de la formación de los círculos de estudios del PLD, señores, que no se corresponde a ese discurso que está tirando mar ahora. Evidentemente, tú dices, cuando Balaguer vio, perdón, Leonel vio que le convenía mucho más seguir el pensamiento de Joaquín Balaguer porque aquí la sociedad dominicana todavía, y todavía hoy en día, sigue siendo conservadora, pues dio el giro. Perfectamente, el hijo tiene que estar haciendo lo mismo. Este discurso conservador se obedece a un estudio, como bien dijo Edwin, del electorado, estudiaron el caso Farid de Rafael Paz, que se dieron cuenta, señores, que Rafael Paz, siendo un desconocido totalmente, sacó una cantidad de votos importantes a Farid de Raful por el voto conservador. Y viendo ahora que la sociedad dominicana sigue siendo conservadora, sigue siendo conservadora, entonces el vuelco es eso. Si la sociedad dominicana hubiese adoptado un poco más el discurso liberal que domina ahora en Europa, algo así, yo te aseguro, estoy totalmente seguro que ese discurso de Omar Fernández hubiese sido al opuesto. No le crean nada a estos tipos, no le crean nada, ellos no tienen ninguna ideología, ellos no son de derecha, ellos no son de izquierda, ellos no son conservadores, no son liberales, ellos son oportunistas de lo que haya en el momento y en cualquier momento pueden cambiar sin ningún tipo de vergüenza de discurso, por eso yo respeto mucho más en ese sentido a la familia Vincho. Sí, no, los Vinchos son conservadores, pan, ultraderecha, pan ya, tú sabes, tú sabes cómo son, tú los ves venir, pero Omar Fernández que viene con con un timorato y vaina, yo sí estoy de acuerdo en lo que es igual, es igual, disculpa, es igual cómo cambia ahora de hobby, del polo, ¿verdad? Ahora a otra cosa, lo verán ahí, al pan con mantequilla, o jugando dominó, lo verán jugando dominó, al margen de eso, miren qué cambio, del polo a jugar dominó, solamente por engañar. Al margen de eso, yo sí estoy de acuerdo en esas declaraciones de Omar, no considero adecuado que en las escuelas estén adoctrinando a los niños para poder tener esa conciencia de que en cualquier momento tú puedes dejar de ser niño, o puedes dejar de ser niña, eso me parece completamente una aberración. Con respecto de hablar de la educación en la familia y de los padres, a mí me parece excelente eso, y no se trata de ser conservador o no, es que yo siempre voy a insistir en que los valores y principios que están en una familia son los que te van a hacer a ti un ser humano y un buen ciudadano o no, y eso no te lo van a dar en la academia, eso no es una obligación de un maestro, en todo caso solamente la obligación de tu familiar o tus padres y a lo mejor hasta de tus amigos que compartan esos mismos valores contigo para poder tener, digamos, esa conciencia ciudadana muy clara para que tú puedas ser eso, un buen ciudadano consciente de responsabilidades y de tus responsabilidades. Pero espérame, la culpa es de la familia dices tú, de los padres que no educan a sus hijos. claro. Esos son los culpables. Pero al mismo tiempo. Pero espérate, de culpa, esos son los culpables. Estás, entonces, esculpando a los hijos porque son víctimas de una mala educación en ese sentido. o sea, los hijos que se comportan de una forma inadecuada ahora mismo son producto de la mala educación de su familia, de sus padres. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Ojalá, yo te voy a poner un ejemplo. La mamá de Yailín. Es culpable de lo que es Yailín ahora. Pero, o de lo que ha sido Yailín. Pero vamos a ver porque la mamá de Yailín tuvo, la mamá de Yailín fue hija. Y también, eso, eso, pero fue víctima. Eso fue, eso es parte. Pero fue víctima de quién la mamá de Yailín? De la abuela. Eso se hereda, Maracayo, eso se hereda. Bien, entonces. Tú no puedes tener. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Por una voluntad propia. Oh, una voluntad propia. Yailín amanece un día iluminada. No es que amanezcas iluminada, es que tú te vas dando cuenta. Políticas públicas, amigo. No, tú te vas dando cuenta de tu realidad. Tú no puedes esperar ver a tu padre que es alcohólico y que tú decidas ser alcohólico porque tu papá es alcohólico. Tú tienes que tener una conciencia y una inteligencia de decir, espérate, yo no puedo seguir siendo alcohólico. A mí no me van a estar diciendo en mi familia, deja de beber o no bebas porque mira tu padre cómo está. Tú mismo te das cuenta de que ser alcohólico es negativo para tu salud y para tu desarrollo social. Y tú debes de cambiarlo. No tienes que esperar a que salga el gobierno con una campaña, con una política pública para decirte que el alcohol es malo y que no seas borracho. No puedes esperar eso. Es que ese es el problema, que toda la gente empieza o piensa que el gobierno es el que te debe de dar todo y no es así. No es así. Si el gobierno no te da una educación de calidad, tú fomenta tu educación de otra manera, a través de esto, a través de los libros, a través de los amigos que te prestan libros, que vas, que haces. No puedes estar así solamente esperando que llegue el gobierno y te ponga todo ahí, aunque ustedes paguen impuestos por eso. ¿saben cuántas cosas tiene que hacer el gobierno con los presupuestos? Es muchas cosas, no solamente la salud, no solamente son las aceras, no solamente son los semáforos, son cantidad de cosas que se tiene que hacer con un presupuesto. Mantener amantes en Miami, regalarle pre-haw a las chapeadoras, poner a los hijos en club de polo. Yo no digo eso, yo no digo eso, pero lo que te quiero decir es que tú no vas a estar... Y además, decepcionante, porque no vas a estar esperando a que el gobierno te dé todo. para que esté tocando polquetón y todas las polquerías que tocas en la clase de piano. Vainas tiros como de Richard Clay, del man de Blasio y vainas... Tú no puedes ser un parásito esperando ahí, yo no estudio bien porque el gobierno no me da educación de calidad. Yo no hago ejercicio porque el gobierno no me pone las canchas de básquetbol que yo quiero, que tengan que tener madera. Por eso yo no voy a hacer ejercicio. Tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes que hacer tu parte, no puedes dejárselo todo al gobierno, no puedes, es imposible eso. Y no te estás haciendo consciente, y no te estás haciendo responsable de tu propia vida y de tu propio desarrollo. Por ejemplo, de que mencionaba Edwin, de aquí se tiene una tasa de jovencitas de casi 14, 15 años que se están embarazando, no, 17 años que se están embarazando en República Dominicana. 17, más bajito papá, que hay niñas de 12, 13 años que ya cambranía hace rato. En México, en México que se hacen más campañas para el uso del preservativo, para etcétera, toda esta vaina, las mujeres se embarazan a los 14 años. El promedio ahora mismo de una mexicana es embarazarse a los 14 años, teniendo, teniendo según, entre comillas, mejor educación que aquí, teniendo, entre comillas, mejor campañas para poder prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Pese a eso, pese que al gobierno invierte más dinero que aquí, y se tiene más campañas, la mexicana se embaraza a los 14 años. No sé si me explico, ahí el gobierno está haciendo su labor, ¿verdad? El gobierno está invirtiendo dinero en hacer campañas y finalmente la decisión de la mexicana de 14 años es tener relaciones sexuales sin protección de ese embarazo. Porque pasa lo que está diciendo Maracayo igual, se roban cuartos, la corrupción es un mal terrible y de hecho me parece o me parece de mal gusto que Omar Fernández diga ese tipo de cosas sin completarlo con lo que dice Maracayo. yo voy a abogar proyecto de ley de política pública de prevención sexual de esto que aquello y no quedarse en la maldita vaina fácil de eliminar eliminar a tres causales está en contra de eso. Porque así como yo te digo que estoy de acuerdo parcialmente con sus declaraciones sí estoy de acuerdo con las tres causales. Pero él está en contra de eso por cobarde. Porque él sabe que las tres causales son una solución no son un problema porque él sabe que de su clase social la mayoría de esa carajita lo que cogen avión y se van un fin de semana a turistear y a sacar a sus muchachos que van porque él sabe que su clase no tiene ese tipo de problema. Eso no le afecta a él. Él esa declaración la tiene que cerrar diciendo que va a legislar para eso. ¿Pero tú sabes por lo que legisla para él? ¿Para lo que legisla? Por el cote. Por un cote. Por las mujeres. Por los perritos. Por perritos. Por mieldería. Sí. Entonces no me joda tú que lo que él me está hablando de un conservadurismo un conservadurismo laxo. Es más la que yo critico que tú aquí en la Quinta Pata a Noelia Jacín yo se la creo más porque ella es tremendista y ella es así. No estoy de acuerdo con nada de lo que dice pues yo hasta eso lo respeto. Podría respetar más que este hombre Timorato que al final del día gente así Timorata hacen más daño porque no la ves venir. Y no sabe realmente qué piensan. Esta es la Quinta Pata El Charro Bachatero Fernando González José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse darle like sobre todo darle me gusta para seguir creciendo activar la campanita comentar y todo eso.